¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo súper interesante y es que vamos a aprender a crear imágenes con inteligencia artificial gracias a una plataforma española que funciona de maravilla. Se llama Freepik y además desde aquí un fuertísimo abrazo a sus fundadores Alejandro Sánchez, Pablo Blanes y Joaquín Cuenca. Así que un súper abrazo y venga, vamos a ver cómo funciona esta plataforma. ¡Vamos allá! Bien, como te he comentado en la intro, vamos a crear imágenes gratis con inteligencia artificial gracias a la plataforma Freepik. Bueno, gratis casi, porque tenemos un límite. Hay como 20 imágenes diarias que al día siguiente se resetean, por lo cual es prácticamente gratis. También puedes utilizar más de una cuenta. Si tienes más de una cuenta de Gmail podrías utilizarla para poder seguir creando más imágenes. Pero si te gusta la plataforma te recomiendo que te compres uno de los planes y compres créditos para poder crear todo lo que te dé la gana. Además tiene motores no solamente de fotografía sino de vídeos y demás con flux y con un montón de tecnologías modernas que hay ahora. Así que te recomiendo que lo pruebes. Lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta o si ya tienes una cuenta loggearte directamente aquí. Damos al botón sin in y aquí nos vamos a loggear directamente con una cuenta de Google. Yo ya tengo una, así que pinchamos y entramos dentro de la plataforma. Perfecto, ya estamos dentro. Aquí tenemos ya nuestra imagen que tengamos en la cuenta de Gmail, que yo tengo una para todo este tema de inteligencia artificial que tengo de prueba para poder trabajar con todo ello. Como vemos aquí tenemos un montón de imágenes creadas alucinantes. Si pinchamos en ella vamos a poder ver incluso el prom que han puesto, las etiquetas y todo lo que hay por si acaso queremos replicar algún tipo de fotografía de lo que ya tenemos. Como vemos la calidad es impresionante. Ahora lo vais a ver porque vamos a crear fotografías fotorrealistas o directamente orientadas a tipo cuadro. Hay un montón de formas y de estilos para poder crear imágenes impactantes. Yo utilizo esta plataforma mucho para lo que son las miniaturas de lo que es los vídeos de YouTube. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer ahora ya que estamos dentro es darle al botón de imagen generator. Aquí como ves está toda la librería de todas las miniaturas que yo he ido creando para las miniaturas de YouTube. Como ves, bueno pues aquí vas haciendo pues tus experimentos se van quedando guardados aquí, así que es fantástico. Así que te recomiendo que veas el último. Si no has visto los últimos vídeos verás que estas miniaturas son las que van apareciendo en los vídeos de YouTube. Bien, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Aquí tenemos una parte para poner un prom. Yo en este caso he generado un prom directamente con ChatGPT. Muy sencillo. Le he dicho que me genere en inglés, que funciona siempre mejor, aunque la plataforma sea española, pero la IA va a entender mejor el inglés. Le vamos a poner un prom y le vamos a decir que nos genere una imagen para una miniatura de este mismo vídeo con el que estás ahora mismo. Vamos a ver qué tal lo hace. Bueno, ahora también le vamos a activar esta casillita de aquí porque esto hace que la IA revise el prom y lo gestione en caso de que tenga que cambiar algo el mismo. ¿Y dónde está lo que más me mola de esta plataforma? Bueno, pues está en estos botones de aquí. Primero en el estilo. Si pinchamos en estilo, nos van a salir aquí una serie de estilos que, como ves, unos de ellos tienen una corona dorada. Esto significa que tienes que haber sido premium. Si no tienes una cuenta premium, no vas a poderlo hacer. Pero como ves, aquí tenemos este que es el que más utilizo yo. Esperemos que mis amigos de aquí no lo quiten. Que es la versión fotorrealista. Entonces, lo siguiente que podemos hacer, pues mirad esto que es muy interesante. El formato, si lo queremos cuadrado, rectangular o como yo, como mis miniaturas tienen la foto en un lado y el texto en el otro, a mí me interesa que sean cuadradas. Pero si es para integrar en un artículo un post, pues lo hago en cuestión de horizontal, que también quedan muy bien para los artículos. También lo uso para esto. Lo voy a dejar en cuadrado, que es como me interesa a mí. Y aquí tenemos también la cantidad de imágenes que va a generar. Nosotros le vamos a dejar cuatro, que es como vienen, aunque consume más, pero así tenemos más opciones para poder eliminar y de ver con cuál nos quedamos. Bien, pues solo nos queda darle a este botón de aquí. Y como vemos en tiempo real, esto es súper rápido. Va a crear cuatro imágenes. Mirad, en un momento, como veis, es una pasada. Así que bueno, pues esta de aquí, pues ahora podré trabajar con ellas para saber cuál de ellas es la que más me gusta. Para crear miniaturas de vídeos para YouTube o para lo que no necesitemos. Pero ahora, por ejemplo, como os he dicho antes, imaginaros que queremos hacer unas imágenes estupendas para un artículo, ¿vale? Para lo que es un artículo de un blog, como yo, que llevo un blog de una empresa de reformas. Bueno, pues vamos a ver cómo nos puede ayudar esta herramienta. Pero antes, vamos primero al patrocinador. Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows, o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office, porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora, vamos a seguir. Bien, pues después de nuestro patrocinador, lo que vamos a hacer va a ser crear unas imágenes para un post o un artículo que tengo sobre, bueno, lo que es una empresa de reformas en general y ahora en este tiempo de junio-julio de calores que hay aquí en Madrid, España. Bien, pues entonces lo que voy a hacer va a ser pegar aquí el prompt que me ha generado la IA, como digo, ChatGPT. Y ahora lo seguimos manteniendo en el estilo fotorrealista y esta vez sí que le vamos a poner que quiero el aspecto 16 novenos widescreen, que es horizontal. Le vamos a dar aquí y vamos a ver qué es lo que sale. Bien, pues aquí tenemos las ideas, como hemos comentado antes, que si pasamos por encima podemos o verlas en grande para que veamos el efecto que queda. En este caso yo he querido representar un salón moderno en el cual se vea que fuera hace mucho calor y que tenemos aquí pues complejos como ventiladores, aire acondicionado y demás. Como vemos, es una pasada. Podemos ir viendo el resto de las fotografías para ver cuál de ellas nos encaja mejor con el post que estamos haciendo. Pero como veis, el nivel de calidad es brutal y, como digo, es gratuito. Como vemos, nos han hecho diferentes escenas que, como veis, podemos reacoplar en diferentes artículos o podemos directamente elegir el que más nos guste. Este es el que yo ando buscando, que tenga aire acondicionado, ventiladores, que se vea mucho calor fuera. Y esto es lo que yo quería representar. Entonces, una vez aquí, simplemente tenemos que dar a este botón de descarga, File Download y simplemente le decimos que donde lo queremos. En este caso, yo lo quiero en el escritorio, le damos aquí y ya tenemos la imagen. O sea, que como vemos, es una pasada. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Esta herramienta, Freepik, es alucinante. Tiene un montón de cosas. O sea, en este vídeo solo hemos tratado unas poquitas cosas nada más, pero quería que la conocieras. Y si quieres saber más, déjamelo en comentarios y hacemos un vídeo mucho más, bueno, exhaustivo. Así que recuerda comentárselo a tus amigos para que puedan generar imágenes de forma gratuita con los últimos motores de creación de imágenes fotorrealistas, como estás viendo. Es alucinante ver este tipo de imágenes. Bueno, espero que os haya gustado. Y ahora, ¿pero no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. Chau.